Patrulleros del ATM y camiones con materiales petreos del municipio fueron ubicados a los costados de la vía de ingreso en la ciudad de Guayaquil. Además, el plan del municipio coincide con el que realiza la gobernación, que desde la madrugada del 13 de junio mantienen maquinaria en lugares estratégicos de las vías de Guaya y en acceso estratégico a la provincia. Los lugares estratégicos que están alerta es la avenida Pedro Menéndez Hilbert y Benjamín Rosales, a muy poca distancia del Puente Nacional. Lo mismo se haría en el Puente Nato, en Villa Daule, Nuevo Puente San Borondón, también al Puente de la Aurora y Viaducto Rocafuerte. La alcaldesa Cintia Viteri publicó en sus redes sociales que es el primer paso de una medida presentiva de cinco pasos, diseñada para impedir el ingreso de camiones con manifestaciones a la ciudad en apoyo a las movilizaciones convocadas por la Confederación Nacionales Indígenas del Ecuador. Viteri señaló que al momento la situación está controlada, pidió calma e indicó que se debe utilizar los canales oficiales para informarse. Por su parte, el ministro del Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que no hay ninguna información concreta que justifique esta medida. Para Radio El Original, informó Luis Sánchez.